La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta las más pequeñas letras o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Amigos de Radio Natividad, Estamos en pleno momento de la cuaresma, en el momento donde somos invitados por la Palabra de Dios a la conversión, a vivir de manera especial entre las prácticas cuaresmales, la práctica de la caridad, el ejercicio de la caridad con nuestros hermanos. Y nosotros no podemos ver la caridad como una mera ley del cumplimiento para identificarnos, sino como una vivencia de nuestra vida cristiana. Es decir, el darle también la plenitud a esta práctica cuaresmal. La plenitud a la ley. Podemos pensar en los mandamientos de la ley de Dios. Y de manera específica también pensemos en el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El Evangelio que escuchamos de San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, nos recuerda que Jesús ha venido no a abolir las leyes, sino a darles la plenitud. Entonces, cuando nosotros, hijos de Dios, cristianos, estamos pensando en el cumplimiento de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley, en el mandamiento del amor, debemos pensar en Cristo Jesús, que es la plenitud de la ley. Debemos buscar encontrarnos con Él. Este debe ser el anuncio que debemos nosotros hacer a nuestros hermanos y el anuncio que debemos también vivir nosotros en nuestro corazón. El encontrarnos con Jesús, que es la plenitud de la ley. Y cuando decimos que Jesús es la plenitud de la ley, es la plenitud de la caridad, es la plenitud del amor. Es el más alto valor de la vida cristiana. Encontrarnos con Cristo y llenarnos de su caridad, vivir su caridad, para nosotros también compartirla con nuestros hermanos. Cristo es la plenitud de la ley. Por lo tanto, nosotros también debemos encontrarnos con Él y vivirla en el encuentro con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.